Bueno, muy buenos días a todos. Un saludo, señor ministro, señor gobernador. Una reunión muy productiva de trabajo conjunto para enfrentar una amenaza grande que tenemos. El Halloween es una amenaza grande porque los niños se van a recoger y a entregar confites casa por casa y basta que una sola persona esté contagiada para contagiar a uno de nuestros niños y luego este niño empezar entonces también a contagiar a otras personas. Por eso la medida de Halloween es muy importante. Medellín hoy está en meseta con oscilaciones. El partido de fútbol anterior de Colombia con el puente generó unas presiones importantes. No queremos que ocurra lo mismo en este Halloween y por eso las medidas que se están poniendo son muy importantes, que deben estar acompañadas con un reconocimiento de la ciudadanía que estar en meseta no quiere decir que la cosa ya se acabó, que el problema ya se acabó. No, que estamos en un alto nivel de contagio y que quiere decir que cualquier comportamiento irregular o por fuera de lo normal de los ciudadanos genera efectos muy importantes en el uso de camas de cuidados intensivos. Vamos a seguir en la tarea de ampliación de camas de cuidados intensivos. Con la gobernación hay una meta de llegar ya a mil cuatrocientas camas de cuidados intensivos, pero yo creo que la tarea más importante es que no tengan que ser utilizadas. Esa debe ser la misión más importante de todos y por eso la importancia también de que las personas que vivan con personas mayores las cuiden. ¿Y eso qué significa? Que si estuvieron en una reunión, que si estuvieron eventualmente viéndose el partido y estuvieron de puente o algo por el estilo, reconozcan que tienen un nivel de riesgo adicional y que por tanto en su casa deben tener cuidado con las personas mayores y en general. Este Halloween no puede ser un Halloween normal. Los disfraces tienen que ser en la casa, los niños no deben salir de la casa. Habrá restricción para que los niños no salgan en todo el fin de semana. Habrá restricción también para evitar las fiestas, no solo las fiestas en bares, restaurantes, sino incluso en los hogares y por eso se pone ley seca. La ley seca aplica para todo el territorio, incluso para dentro de los hogares. Eso es una medida durísima, horrible, pero que es fundamental. Necesitamos que la gente realmente se cuide. Hemos notado un relajamiento, que la gente está relajada como si no estuviera pasando nada. Necesitamos realmente que la gente se cuide. Si lo hacemos, vamos a seguir manteniendo los niveles de control que ha mantenido el virus en la ciudad. Hoy la ciudad tiene y el departamento la tasa de letalidad más baja o una de las más bajas de Colombia, 1.83%, y el número de fallecidos por millón de habitantes muestra que ha habido un trabajo muy importante de cuidado ciudadano. Necesitamos que ese cuidado se mantenga. Queremos que estas medidas que estamos tomando para Halloween no tengan que ser tomadas después, pero eso va a depender del cuidado ciudadano, del trabajo ciudadano, de que estemos cuidando a las personas mayores. Ahí está la fórmula de toda esta ecuación. Con el señor gobernador, con el señor ministro, hemos también acordado un trabajo para reducir el número de personas que llegan a cuidados intensivos por causas que no son COVID. En Medellín hoy tenemos muchas personas, cuando digo muchas personas, es realmente muchas más personas de lo normal que están por otro tipo de enfermedades en cuidados intensivos. Algunas de ellas tienen explicación en que son cirugías que fueron programadas, represadas, mucho tiempo que mucha gente no se pudo hacer procedimientos y ahora se los está haciendo, pero otras también es el resultado de la imprudencia. ¿Qué está pasando? En Medellín hay restricción hasta las 12 de la noche en los restaurantes, muchas veces ocurre que en otros municipios lo tienen hasta las 4 de la mañana. La gente se va a los otros municipios, a las afueras, a veces con tragos y se está accidentando. Eso está aumentando el número de personas en cuidados intensivos por causas que no son COVID. Por eso también con el señor ministro, con el señor gobernador, acordamos que las reglas que se tienen para la ciudad de Medellín van a ser las mismas para el resto de los municipios del Valle de Aburrá. ¿Eso qué quiere decir? Que no va a haber fiesta en el resto de los municipios del Valle de Aburrá. Todos con las mismas reglas para que a todos nos vaya bien.